Hola, muy buenas a todos. Si usas WhatsApp y vas a cambiar de móvil o simplemente quieres guardar los mensajes a buen recaudo, lo mejor es que hagas una copia de seguridad. La propia aplicación te da la oportunidad de guardarla en la nube, en tu cuenta de Google Drive, algo que mantendrá a salvo todos tus mensajes, fotos y vídeos, incluso si pierdes el móvil o te los roban. Es muy útil para restaurar los mensajes después de un formateo completo o al cambiar de móvil. Volverás a tener WhatsApp tal y como estaba en el móvil anterior y sin echar de menos ningún mensaje. Te contamos cómo lo puedes hacer en un minuto. Para poder subir una copia de seguridad de WhatsApp a la nube, primero tienes que vincular tu cuenta de Google al teléfono. Lo puedes hacer tanto en Android como en iPhone. Asegúrate de hacerlo desde los ajustes antes de tratar de guardar tus mensajes de WhatsApp en Google Drive. Cuando lo hayas hecho, ve directamente a la aplicación de mensajería. Entra al apartado de configuración y allí verás varios menús. El que te interesa es el de chats y dentro de él, el de las copias de seguridad. Si entras, te encontrarás con varias alternativas para hacer y configurar tu propio backup de WhatsApp. Dándole a guardar, subirás de forma automática una copia de seguridad. Sin embargo, lo mejor es que programes una copia de seguridad periódica, ya sea semanalmente o aún mejor, a diario. Con esta opción, WhatsApp guardará de madrugada todos tus mensajes y archivos en la nube. Es perfecto y la verdad es que da mucha tranquilidad. Con este truco se acabarán los problemas para restaurar los mensajes de WhatsApp al cambiar de móvil. No más pérdidas de mensajes y tampoco de fotos. Esperamos que os haya resultado útil este truco y si así ha sido, no olvidéis dar like, suscribiros a nuestro canal o dejarnos un comentario. Un saludo y nos vemos pronto con más trucos.